Hola, bienvenidos a otra clase virtual. Continuaremos trabajando con las letras de un abecedario. En esta oportunidad vamos a trabajar con 5 de ellas, que son las que le siguen. Las primeras que vimos fueron A, B, C y D. Ahora vamos a trabajar con la E, F, G, H, I. Vamos a trabajar con estas 5 letras. Antes de explicarles las actividades del día de hoy, primero vamos a conocer, vamos a saber unas técnicas para mencionar, para decir bien cada una de estas letras. Comenzamos con la letra E, para que siempre la recuerdes, para que la puedas pronunciar de una manera muy divertida. Por ejemplo, la letra E. Podemos hacer como si estuviéramos celebrando E, 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 E. Muy bien. La letra E, F, que es la que tenemos aquí, se pronuncia de la siguiente manera. E, F, E, F. Muy bien. Ahora seguimos con la letra G. La decimos G, G. Es la letra G. Ahora, continuamos con la letra H. Para pronunciar la A, E, 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 E. Podemos hacer como si estuviera un estornudado, pero en vez de H, 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 H. Muy bien. Y ahora continuamos con la letra I. Podemos decir de la siguiente manera. I, I. Y estas son las letras que vamos a trabajar en el día de hoy. Igual que la actividad pasada, vamos a realizar una copia de tres líneas usando estas cinco letras. Y las vamos a copiar ahí en su cuaderno con su lápiz. Las van a hacer tres veces. O sea, tres líneas. Línea número uno, línea número dos y línea número tres. Esta va a ser la primera actividad. En nuestra segunda actividad, que también la vamos a realizar ahí en su cuadernito, vamos a dibujar diez manzanas. Pero primero las dibujamos. Dibujamos cinco manzanas arriba, cinco manzanas en la parte de abajo, o como tú quieras, en lo que tú quieras. Pero luego que dibujemos las diez manzanas, a cada una le vamos a poner un número. Por ejemplo, hasta cinco manzanas que yo tengo aquí arriba, la primera le coloco el número uno, la segunda el número dos, la otra el número tres, número cuatro y número cinco. Ahora voy con las manzanitas de barrio. Número seis, número siete, número ocho, número nueve y número diez. De esta manera vamos a realizar nuestras dos actividades ahí en su cuadernito, en su casita, con ayuda de alguien ahí en casita. Estas van a ser las actividades realizadas. Nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chau!